Se todos bienvenidos a este compartir, la palabra de Dios. Hoy nos regala un día maravilloso y vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar de este día espectacular que Dios nos da. Bien, vamos a compartir en este día lo que es el amor misericordioso de Dios. Ajá, esos son los míos, ¿verdad? Sí. El amor misericordioso de Dios. Ya hemos visto como en su infinita misericordia Dios quiere salvar al mundo y para salvar al mundo envía a su Hijo. Su Hijo muere en la cruz y para que esa salvación llegue a todos, Él envía a sus apóstoles con una misión específica. Vayan a perdonar los pecados, que en castellano significa a limpiar el alma de todos los seres humanos para que puedan entrar limpios y puros al cielo. Porque el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma se lava con la confesión y se alimenta con la comunión. Entonces, así Dios quiere salvar al mundo. Y ya vimos cómo ensuciamos el alma a través del pecado. Nos descubrimos un poco así cuáles eran los pecados que ensucian el alma normalmente. Y a otros pecados que ustedes ya conocen, que son más fáciles de reconocer. Y luego se habrían dado la oportunidad de confesarse lo que quieran. Ahora vamos a ver por qué Dios sale al encuentro del ser humano pecador. ¿Por qué está dispuesto a perdonarle? ¿Por qué? ¿Y qué sucede cuando se recibe ese perdón de Dios? ¿Qué es eso de la misericordia de Dios, el amor misericordioso de Dios? ¿En qué consiste? ¿Por qué yo puedo estar seguro? Ajá, que yo me arrepiento y le pido perdón a Dios a través del sacramento de la confesión y que Dios me va a perdonar plenamente. Que mis pecados van a ser borrados completamente. ¿Dónde está mi seguridad? Ajá, allá dice uno, un ateo, un ateo, Ricardo Arjona, o ateo protestante, que dice, sí, a lo mejor una persona que mató a alguien, así, a lo mejor va y se confiesa y le va a perdonar y con un Padre nuestro ya va a pagar el precio de la vida de esa persona. Eso es ignorancia y desconocimiento. Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados. Ya miramos que el único pecado que no perdona es aquel que no se confiesa. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero, lo demás, Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados. Y la gente, a veces se le olvida que ese Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Hay personas que se confiesan y dicen, pues yo tengo que confesar ese pecado, siempre lo confieso. Cada vez que me confieso, confieso ese pecado. ¿Y por qué? No, porque yo pienso que como que no ha sido perdonado mi pecado. Eso significa que usted cree en un Dios chiquitico. Su Dios, en el que usted cree, no es capaz de perdonar un pecado. Eso significa que usted está cometiendo un pecado más que se llama el pecado de la desconfianza. Desconfía del poder de Dios, del amor misericordioso de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y es capaz de perdonar cualquier pecado. Lo limpia y lo purifica. Su alma va a quedar pura y ya no tiene que volver a recordar ese pecado. Cuando me llegue ese pecado, yo lo corro. Cuando llegue ese recuerdo que el diablo me lo va a traer a la mente, lo corro. Le digo, vete de aquí, Satanás, porque ya Dios me perdonó. Es verdad que yo pequé en eso, pero ya Dios me perdonó. Y Dios cuando perdona, olvida. Vamos a ver cómo dice la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18, viene a decirnos exactamente eso. El amor misericordioso de Dios. Que usted y yo debemos comenzar a disfrutar, a gustar, a saborear, según las Escrituras. Isaías 1, 18. Ahora, Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Vengan para que arreglemos cuentas. Elige el juez. Él nos va a pedir cuentas. Dale. Aunque sus pecados sean colorados. Aunque sus pecados sean colorados. Quedarán blancos como la nieve. Quedarán blancos como la nieve. Miren la promesa que Dios nos da a nosotros. Observen la dicha del ser creyente. La dicha del ser cristiano. La dicha de acercarnos al Dios que es misericordioso. Que aunque sus pecados sean colorados. Su alma quedará blanca como la nieve. Observan el poder y el amor misericordioso de Dios. Dice el Señor, vengan a ver. A ver si es verdad o es mentira. Aunque sus pecados sean colorados. Su alma quedará blanca como la nieve. Dale. Aunque sean rojos como púrpura. Aunque sean rojos rojitos. Se volverán como la lana blanca. Se volverán como la lana blanca. Esta cita de Isaías. Usted y yo debemos tenerla aquí en la mente. Y aquí en el corazón. Porque esto no es mentira. Esta es la gran verdad. Esto es palabra de Dios. Esta es la promesa que Dios nos trae a través del profeta Isaías. Isaías, aunque su pecado sea el pecado más grande. Aunque sea el pecado que usted crea que no tiene perdón de Dios. Si tiene perdón de Dios. Solamente basta que usted vaya con sinceridad, con humildad y sencillez a reconocer su pecado. Que se humille. Cuando usted va a confesar los pecados, usted se humilla. Usted se humilla. Dios te perdona. Ahora, acércate con humildad, con sencillez. No sea soberbio. No sea orgulloso. Dios no se la pone difícil. Miren como allá en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Hay un ejemplo de cómo Dios se la pone a uno fácil. Cómo Dios se la pone a uno fácil. Pero que a veces uno se hace el loco y no la aprovecha. Segunda de Reyes 5, del 8 en adelante. A ver cómo lo dice. Y usted verá. Usted verá, hermano. Cómo Dios nos la pone facilito para limpiarnos. Para purificarnos. Pero nosotros no aprovechamos ese amor misericordioso de Dios. Que viene a limpiarnos. Que viene a purificarnos. A hacer nuestra alma blanca como la nieve. A pesar de que sea sucia, roja, negra. Póngale el color que sea. Dios deja su alma blanca como la nieve. Cómo lo hace Dios. Vamos a verlo de una manera figurada en el libro de los Reyes. Segunda de Reyes 5, 8. El hombre de Dios. Eliseo supo que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y le mandó a decir. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que el hombre venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Sabrá que hay un profeta. Un hombre enviado por Dios en Israel. Un ministro de Dios. Siga. Nahamán, pues, llegó con su carro y sus caballos y se detuvo ante la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero a decirle. Anda al río, Jordán, y lávate siete veces. Nahamán tenía lepra. Que es figura del pecado. Tenía lepra. Quería ser curado. Va a donde el profeta de Dios. Y el profeta de Dios le dice, vaya a bañarse. ¿A dónde? Al río Jordán. Vaya y se baña siete veces en el río Jordán. Siga. Siga. ¿Se perdió? Sí, tiene un segundo. Y tu carne se volverá como antes y serás purificado. Y quedará limpio, purificado, como antes. Vas a recuperar la pureza. Ahí está la figura de lo que es el sacramento de la confesión. Vas a recuperar la pureza. Vas a quedar limpio, como antes. Siga. Nahamán se enojó y se retiró. Nahamán se puso bravo, delicadito. Y se retiró. Dale. Había pensado. Había pensado. ¿Puedo quedar lo que pensó nada más? A mi llegada saldrá personalmente a encontrarme. Se detendrá y rogará a Yahvé. Con su mano tocará la parte enferma y quedará sano. No, ¿acaso no son mejores el Habana y el Farfad, ríos de Damasco, que todos los ríos del país de Israel? ¿No podría bañarme en los ríos de Damasco para mejorarme de la letra? ¿Observan? Él compara y dice, los ríos de Damasco son más limpios. Los ríos de Damasco son mejores. Y este río de aquí, un río sucio. Un río pequeñito comparado con nosotros. Un río sucio comparado con las aguas de allá. ¿Por qué no me podía bañar en los ríos de allá? Observa que el profeta le dice, vaya a limpiarse, vaya a bañarse en ese río. Y él, en vez de obedecer a la palabra, él lo que hace es que mira el río y dice, pero está sucio. Es lo que pasa a los protestantes cuando dicen, yo no me confieso con un sacerdote porque es un hombre pecador. Más pecador que los demás. Yo conozco unos ríos más limpios. Mi pastor es más limpio que el cura. Doña Petra es más santa que el cura. Don Pánfilo es más limpio que el cura. Sí, eso puede ser verdad. Pero resulta que Dios escogió al cura para que lo cure. Y a Doña Pánfila y a Don Petronilo no le escogió para darle ese ministerio. Pues vaya usted donde ellos, no se va a curar. Dios ha elegido ese río sucio, el sacerdote, para que usted recupere la pureza, se quite la lepra, quede su piel limpia, su alma blanca como la nieve. ¿A usted qué le importa que el río sea un río sucio? ¿A usted lo que le importa es que Dios le limpie y purifique el alma? Porque para eso Dios dejó a ese ministro. Si usted se pone a utilizar la cabeza, ustedes incluso pueden ser más santos que los curas. ¿Y por qué Dios escogió al cura? Porque a él le pareció así, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿No es Dios? El día en que usted sea Dios, hágalo de otra manera. Pero deje a Dios ser Dios, a Dios le pareció bien así, ¿qué vamos a hacer? A Dios le pareció bien así. Entonces, Dios en su infinito amor, en su gran misericordia, quiere limpiarlo, quiere purificarlo. Pero el hombre es soberbio, el hombre es orgulloso, el hombre usando su razón dice, no estoy de acuerdo, se puso bravo y se fue a ir. Siga. Ni había bastado con lavarme ahí para sanarme. En los ríos de Damasco me hubiese sanado. Dale. Muy enojado dio media vuelta para irse. Muy enojado dio media vuelta para irse y oiga lo que pasó. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Si el profeta te hubiese pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Mire, a ver, en castellano. Si usted le dijeran, tiene que irse de rodillas desde aquí a Estados Unidos, a México, de rodillas, el tiempo que se eche para que Dios le perdone todos sus pecados, ¿no lo habría hecho? Claro que sí. Pero ahora que te dice, vaya, preséntese al sacerdote, algo tan fácil y no lo hace, ¿qué quiere? Pollo licuado con... ¿cómo es que le dicen aquí? ¿Popote? Pollo licuado con popote. No, 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 tan fácil que se la coloca a Dios. No le cobra ni medio. No tiene que ir de rodillas de aquí a México. No tiene que ir a otro planeta. No tiene que hacer nada. Solo tiene que ser humilde. Solamente tiene que acudir al amor misericordioso de Dios. Solo tiene que ir a ese río sucio que se llama cura, sacerdote, pecador igual que usted. Pero que Dios le dio la potestad, la autoridad, a quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. ¿Qué quieres? Eres un inconforme. Así le dice el siervo. Mi señor, si el profeta le hubiese pedido algo extraordinario lo hubieses hecho. Pero usted está pidiendo algo sencillo. ¿Cómo ir nomás arrepentido a confesar sus pecados y ya? Siga. ¿Por qué pues no lo haces? ¿Por qué pues no lo haces? Cuando tan solo te dice, lávate y quedarás sano. Confiésate y quedarás perdonado. Siga. Bajó pues y se emergió en el Jordán siete veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Y después de eso su carne se volvió, se volvió como la carne de un niñito, estaba sano. Estaba sano. Aunque sus pecados sean rojos, aunque sean colorados, Dios dejará tu alma blanca como la nieve. Y la figura, curarlo de la lepra y su piel queda limpia, pura como la de un niño. Eso es lo que Dios hace con nosotros a través del sacramento de la misericordia, a través del sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. ¿Y qué significa? Un Dios que ama, no a la miseria, ama al miserable. Se lo explico en castellano, se lo explico en castellano. A ver, usted tiene un niño que está aprendiendo a caminar. ¿Tiene año y medio? O dos, o un año. ¿Un año? Yo no tuve hijos, entonces no sé cómo es la cosa. Bueno, un año. Y el niño comienza a caminar. Y va aprendiendo a caminar, se le escapa a usted de la casa en un descuido. Y va y cae en las cloacas. También se le dice cloacas aquí, donde va lo que te conté. Cuando usted va al baño, lo que te conté. Y entonces se reúne ahí y todo está ahí en un pozo séptico. No sé cómo le dicen a ustedes. Ajá, ahí. Y había un hueco ahí y viene y cae. ¡Pah! Encima de eso, de lo que te conté. Y usted escucha el grito del niño, el llorio del niño. Lo busca y sale, correo, y lo ve metido ahí en la caca. Pregunto, ¿sería capaz de meterse a sacar al niño? ¡Sí! ¿Sí? Y al sacarlo, ¿sería capaz de darle un abrazo? ¡Sí! Y no le parece que está abrazando la caca. No. Está abrazando a su hijo que está lleno de caca. Se da cuenta, el amor misericordioso es un corazón que ama, no la miseria, al miserable. No ama la caca, ama al que está lleno de caca. Y luego, después que lo saca de ahí, lo abraza, va y le pega un buen baño. Lo limpia y lo purifica. Ese es el amor misericordioso de Dios, que viene al encuentro de nosotros, que nos ama. Y entonces nos ama así como somos.